¡Qué día tan apacible para vivir aquí un emocionante choque en el Borussia Park! Tendrán que disculparme, pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González. ¡Ay mi madre que hoy tenemos partidazo de la Bundesliga! Tenemos al Borussia Mönchengladbach, que intentará desalborar al Bayern de Múnich. Hola Manolo, hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. El Bayern de Múnich ya saben que es el equipo de la Bundesliga que más goles lleva a favor. Si tenemos suerte hoy Manolo, nosotros y los espectadores, hoy seguirán en la misma línea que llevan toda la temporada y veremos un montón de goles. El partido de hoy se disputa en Borussia Park, el estadio de la ciudad alemana de Mönchengladbach, al oeste del país. Muy pero que muy al oeste Manolo, de hecho no estamos ni a 30 kilómetros de Holanda, al filito. Ya ven sobre la pantalla los goles que van a defender al Borussia Mönchengladbach. Te lo digo para que lo entiendas, cuatro en la defensa, cinco en el medio y uno arriba Paco. Una táctica interesante Manolo con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Podemos ya conocer Ruiz el once del Bayern. Dicen que el salque de los años 30 fue el primer club que mareaba sistemáticamente a los rivales, tocando y tocando. Pues yo creo que este equipo es un digno sucesor Paco. Cuando empiezan a tocar y tocar es muy fácil perderle la pista al balón y a la que te quieres dar cuenta ya la tienes en el área. Ahí vemos cómo está desplegado. Ahí vemos cómo está desplegado ya los equipos tácticamente. Gennabry. Retrasa la bola. Gol, 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 gol. Han marcado por CanSino los rivales. Estaban muy agobiados y eso al final. Vaya oportunidad que ha tenido el Monche Clavas para empatar. Era más fácil meterla que fallarla. ¡Festinder! Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo. Implacable es el disparo. Llegamos al término de los primeros 45 minutos y hay empate en el marcador. El Bayern de Múnich pesa su buen ataque. No puede con la buena defensa. Espero que en la segunda parte veamos algún gol, Manolo. Yo al menos tengo confianza porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque. Ahí vemos cómo está desplegado ya los equipos tácticamente. ¡Gennabry! ¡Restrasa la bola! ¡Gol, gol, 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 gol! Han marcado por CanSino los rivales. Estaban muy agobiados. Y eso al final... ¡Vaya oportunidad que ha tenido el Monche Clavas para empatar! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Festinder! ¡Eso sí que es lanzarse a Portobas y conseguirlo! Implacable es el disparo. El Bayern saca de centro para que comience la segunda parte. Y la contra, las dos cosas. Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene... ¡Lukas! ¡Sané! ¡Jujito que pueden romper las tablas! ¡Eso sí que es haber tardes del banquillo, Paco! ¡El suplente va a dormir como un niño esta noche! ¡Fantástico, Noyer! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Un gol vital que llega... ¡El gol es suyo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y no falla a ver de los 11 metros! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Final! ¡Y no me lo puedo creer lo que oigo! ¡La gente señala al árbitro como el culpable del resultado! Pues era penalti, así que no están siendo justos. Porque ya sabemos que en el fútbol siempre se vive muy intensamente en la grada. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Shakyatoria, vHola! ¡Gol, gol, gol, gol! Ahí vemos como está desplegado ya los equipos tácticamente Gennabry Retrasa la bola Gol, 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 gol Han marcado por CanSino los rivales Estaban muy agobiados Y eso al fin ¡Vaya oportunidad que ha tenido el Monche Clavas para empatar! Era más fácil meterla que fallarla ¡Eso sí que es lanzarse a Portobas y conseguirlo! Implacable es el disparo y la contra, las dos cosas Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser, Manolo Vamos a ver si mantiene Lucas Sané Conjito que pueden romper las tablas Eso sí que es acertar desde el banquillo, Paco El suplente va a dormir como un niño esta noche ¡Fantástico, Neuer! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Un gol vital que llega! ¡El gol es suyo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y no falla desde los 11 metros